En el espejo muchas veces y me he dicho, ¿por qué tanta gente me odia? ¿Por qué tanta gente me tiene rabia? ¿Por qué provoco tanto odio en tanta gente? ¿Por qué tanta gente te dice tantas cosas feas de mí? ¿Por qué? ¿Y no sientes tú que... autocrítica también? O sea, ¿en algún momento te excediste? Sí, por supuesto que me he analizado. ¿Qué te pasa? No soy loco. También digo, me las busqué. También digo, me las busqué. Te estarás pagando, Carlos Cacho. ¿Pero debía tanto? La gota que derramó el vaso fue una amenaza en forma de video con supuestas imágenes donde Carlos Cacho aparecía consumiendo drogas. Video que nunca apareció. A mí me han humillado en televisión. Públicamente. Me han hecho reportajes espantosos, bochornosos. Bochornosos que me avergonzaban salir a la calle. Yo lloraba, lloraba en mi cuarto. Lloraba de vergüenza. Una mezcla de vergüenza con rabia. ¿Tú sabes lo que es cuando se te mezcla la vergüenza con la rabia? Es espantoso. Me sentía avergonzado. Me sentía dolido. Me sentía humillado. No quería salir. Yo quería un tipo divertido. Yo quería un tipo de salir de la discoteca, de tener un grupo de amigos, de ir a comprar a la tienda, de ir al supermercado, de bromear con la cajera. De pronto yo no quería que nadie me vea. Porque tenía vergüenza de lo que había salido un día anterior en televisión. Yo lloraba en mi cuarto y me encerraba. Y mi mamá del otro lado del cuarto, del otro lado de la puerta, me tocaba la puerta y me decía, hijo, no llores, hijito, ábreme la puerta. Y yo lloraba y lloraba y no le respondía. Y mi mamá me tocaba la puerta y me decía, hijito, hijito, ábreme la puerta. No llores, mi amor, ábreme la puerta. Hijito, yo te quiero. Tienes a tu madre. Y yo lloraba y lloraba y no le contestaba. Quería estar solo en mi cuarto. Y mi mamá lloraba también y se ponía a rezar el rosario. Y me decía, hijo, yo te quiero. Tienes a tu madre. Contéstame, hijo, contéstame. Abre la puerta, te quiero abrazar. Y yo no abría la puerta. Tenía vergüenza de mirarle a los ojos a mi madre. Me estoy arreglando y me voy perdiendo, abajo. Ya vengo. Es obligatorio ir de blanco. ¿Por? Por pulcritud. ¿Ahí está? Por pulcritud, así que todos de blanco, como dice la jefa. Estamos tarde, no quiero llegar tarde el primer día. Pina, pina, divansé. Mamá me, largo. Ah, ya te he pintado la boca. Mi importa, ¿dónde has pintado? Demora. La llave. No. La llave. Arriba. Arriba. Me more, ¿sabes? La saqué. Alguien la agarró, el martín. ¿Cómo alguien la va a agarrar? ¿Ahí está arriba, esa vez? No. Ahí está. ¿Ya ves? Súbele, boludo. Ay, no seas maricón. En 20 minutos, el maquillador tiene que entrar puntualmente a su primer día de trabajo luego del autoexilio. Un día, hace tres años, con lo que quedó de sus ahorros en la televisión y el maquillaje, cruzó el Atlántico para empezar de cero. Solo en otro planeta, con un poco de miedo, un poco con esperanza también, con mucha confianza en mí. Ay, con el nombre de mi madre y mi puño, era todo lo que tenía, ¿no? Perder la vergüenza es lo que más, lo que más toma tiempo, ¿no? Perder la vergüenza, comunicarte, porque sabes de que estás hablando y te estás equivocando. A tanta gente que tiene grandes locales, grandes discotecas, me contrataron para que yo trabajara los fines de semana, animando, haciendo shows. Pero los días en Milán se acabaron cuando una noticia sacudió su vida. Su padre había sufrido tres derrames cerebrales y quería ver a su hijo. Era la hora de retornar. Cuando llegas de Italia, vas corriendo al hospital, entras, lo ves a tu papá en la cama. ¿Y qué fue lo primero que tú le contaste? Sí, él estaba sentado, yo le hablaba, le hablaba, le hablaba, pero no tengo respuesta. Solamente me mira, me mira, pero sé que me reconoce, porque hizo un gesto como para querer besarme, movió los labios como para querer besarme. Como queriendo besarme, como antes, que sentía su brazo protector, su brazo, su brazo fuerte, ¿no? Su brazo fuerte que me daba tanta confianza, que me decía, hijo, te quiero, Carlitos, te quiero, nunca te olvides que tu padre te quiere. Siempre me decía eso. ¿Y si ya te lo dijo con la mirada? Sí, sé que me quiere, siempre me ha querido, me da gusto poderlo abrazar, poderlo besar, poderle decir cuánto lo quiero, cuánto lo he respetado, cuán grande ha sido como persona, como hombre. ¿Y frente a él sientes que ha sido un buen hijo o un mal hijo? Frente a él, él sabe que yo he hecho mi mejor esfuerzo, él lo sabe, él lo sabe que yo siempre he tirado para la casa, siempre he tirado para la familia, él sabe que yo siempre he querido ser mejor, 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 siempre, mis hermanas también lo saben, siempre. ¡Ahí llegamos! Llegamos, se acabó la entrevista, llegamos. Llegamos, así de simple. A ver, una más, pero te agachas un poquito más, para que se vea él. Vamos. ¡El me dijo, el me dijo, el me dijo! Regresar a la televisión no le roba sus sueños, aunque baraja planes para retornar bajo la sombra protectora de su queen, Gisela Valcarcel. Hoy, su presente, se divide entre noches en el hospital al lado de su padre, y mañanas y tardes completas, encerrado en su cabina de maquillaje. Carlos Antonio Cacho Libora dice tener cuerda para rato, sin dejar de sonreír y soñando todavía con sus padres. Total, ellos nunca se fueron. Mientras se espera la posibilidad de regresar a la televisión, Carlos Cacho está en lo que fue el comienzo de su popularidad. Es, otra vez, maquillador en el spa de Amarish, en el spa de Gisela Valcarcel, ahí en Surco, en la avenida Primavera. ¡Gracias!